Con tal de unificar al pueblo de Turrialba en lo que se ha denominado la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social, algunos turrialbeños se reunieron el sábado 16 de febrero en la Escuela de la Margot. En este momento el país está afrontando un reto muy grande que es el tema de la seguridad social, que nuestro país ha sido ejemplo y más bien modelo solidario y modelo de salud. Tenemos uno de los mejores índices de América Latina y eso lo hemos conseguido gracias al sistema solidario que funciona con la Caja Costarricense del Seguro Social. Este modelo está en peligro en este momento, lo están amenazando, quieren destruirlo, desfinanciarlo, quitarle recursos y eso pone en riesgo la salud nuestra y la salud de las futuras generaciones. La pequeña reunión que en un principio estaba para realizarse en la Escuela Genaro Bonilla contó con la presencia de Guillermo Cate del Frente Nacional y Defensa de la Caja Costarricense que instó a los asistentes a crear un grupo de apoyo en pro de la institución. Los presentes intercambiaron criterios y opiniones acerca de los problemas que enfrenta la Caja, como falta de recursos, medicamentos y la espera que deben de tener las personas para ser vistos por especialistas. Todos sabemos los riesgos que está teniendo la Caja, lo que ha disminuido su servicio, su función y entonces se está tratando de formar un comité a nivel de todos los cantones para defender a la Caja Costarricense del Seguro Social, o sea, la institucionalidad de la misma. La Caja está en una situación sumamente crítica y creo que la ciudadanía tiene que involucrarse para exigirle al gobierno de la República los cambios que son necesarios para mejorar en general la atención de toda la población. Se espera que para las próximas convocatorias, Mastro y Albeños participen del evento.